Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Otra vez, otra vez estoy con los nervios hasta acá Porque ya no los quería hacer esperar más La revancha, de nuevo tenemos a Winners contra la ruleta Azure De nuevo vamos a estar usando Winners pero vamos a usar otra herramienta que está incluida en ese software Y vamos a ver si con esta herramienta lo podemos vencer Ahora antes, otro detalle importante que les conviene a todos ustedes porque es completamente gratis Hace poco hice una publicación en Instagram, es mi publicación más reciente Entren y lean la descripción, sigan esos pasos porque al seguirlo se van a poder unir a mi grupo premium de trading deportivo El grupo de apuestas deportivas completamente gratis durante el mes de enero En mi Instagram, mi Instagram es SexterPKM Lean la información que viene en la publicación más reciente Sigan esos pasos y los van a agregar al grupo premium durante todo el mes de enero completamente gratis Y otro detalle importante Todo el que esté registrado en mi club de poker, en KK Poker Si hacen un depósito mándenme la captura de que hicieron un depósito Porque les vamos a regalar un bono del 50% máximo de 10 dólares Ese es dinero real, no es wager ni bono ni nada Es dinero real directamente a su cuenta de poker Y es de regalo para todos ustedes, vale, entonces les dejo esas dos noticias Y ahora si amigos, ya saben que todo esto está dentro de 1xbet Código Sexter en 1xbet para que lo ingresen A ver si podemos ganar, estoy nervioso Espero que el video les guste y vamos a verlo Y bueno amigos, ya estamos acá Tuve que hacer un depósito, vale Ahora tengo soles Hice un buen depósito pero en soles Nos va a rendir mucho, ok ¿Cuál es la ruleta que vamos a jugar? No hay tanta necesidad de decírselos Porque ya la conocen, vale Aquí la tenemos, aquí la tenemos ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por este lado yo estoy ingresando a Winners Aquí está Winners, vale, aquí lo tenemos Vamos a poner esto que siga activo Acá tenemos a Winners, ok Si me voy aquí a mi perfil Tenemos la que estuvimos usando la vez pasada Fue Original Sons Ahorita es Cylinder Boss, vale Yo creo que al verlo se van a acordar de él Es este, este que aparece el historial, ok ¿Qué sucede? Vamos a cerrarlo Yo aquí ya estuve ingresando todos estos datos De la ruleta Azure De hecho si vemos, vemos que el último que ingresé fue 34, 18, 18 Esto déjenme lo hago de este tamaño Para que siempre lo alcancemos a ver bien Vale 34, 18, 18 Entonces donde estén los dos 18 Ahí es donde vamos en el historial Aquí está 18, 18 Ya vieron, entonces tengo que poner 12, 6 23, 11 6, 6, 1 Son estos tres, les voy a mostrar Pongo 6 6 1 Vale Ahorita me dice que apuesta esas zonas Yo como la tengo Lo tengo que me marque cuatro objetivos Que son los que están en naranja Y dos vecinos de los objetivos Que son los que están como en color amarillo Entonces ahorita cae el 3 Y ya vamos a poner Tengo que apostarle desde el 22 Hasta el 4 Vale Desde aquí Vamos a ver Es casi, casi toda la zona del 0 Ahí está Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Desde el 22 hasta el 4 Ahora Aquí me dice que en los objetivos principales Les ponga más dinero Y a los vecinos dos Pero como apenas me va a dar tiempo De poner las apuestas Me va a costar trabajo Poner exactamente esta apuesta Vale Pero si en algún momento Me recomienda subir De manera general la apuesta Yo lo voy a hacer Y Primer tiro Acertado Gente Vamos Venciendo la ruletita Cayó el 7 Yo pongo el 7 Me marca que se ganó Y ok, ok Ahí están los números Del 26 al 19 1, 2, 3, 4, 5 Luego del 17 al 13 1, 2, 3, 4, 5 Luego del 33 al 31 1, 2, 3, 4, 5 Y el último ya no me va a dar tiempo Me hizo falta apostar Del 18 al 12 Ok Vamos a ver Ahora Vamos Empezamos con todo Ya saben Estoy intentando usar Estas herramientas De la forma más óptima Vamos a ver Solo que a veces Si estamos contra reloj Cae el 8 El 8 no lo tenemos El 8 no lo tenemos Lo ingreso Ok Desde el 6 de la cruza Hasta el 33 Pero Se viene algo interesante Y gente Ahorita se los voy a mostrar Lo voy a hacer Este nada más Como ejemplo Ahorita Me dice que del 6 Al 33 Vale Pero Si vemos Esta parte de Winners Está cerrada Y Ahorita no Realmente Ahorita no está Recomendando apostar Yo lo estoy haciendo Nada más como ejemplo Pero ahorita No lo seguiremos Vale Ahorita no lo seguiremos Cuando recomiendo apostar Aquí se sube Y nos aparece Cuantas fichas Que hay que apostar Y todo eso Ok 18 Sabemos que esta va Por mi parte No Esta va por mi parte 18 Ahora si me dice Que apueste Desde el 9 al 15 Sin apostarle Ay me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Desde el 1 2 3 4 5 Sin apostarle 28 12 Ok 1 2 3 4 5 Luego del 2 Al 6 1 2 3 4 5 Ahí está Vean Ahora Winners Si aparece Esta parte abierta Ahora si dice Apuesta Vale Entonces Si ahorita me dice Que no apueste No apostaremos No apostaremos ¿Por qué? Pues porque ya estamos Intentando usar esto De la manera Perfecta Estuvimos bien cerca Tenemos que poner el 4 Me dice que si apueste Mantengo mi apuesta Desde el 35 Al 6 de la cruz Desde aquí 1 2 Ahora Otra parte importante Otra parte importante Yo soy Yo soy el que les estoy diciendo Márcame 4 objetivos Que son los anaranjados Que son los anaranjados Me marca 1 2 3 Y 4 ¿No? Y márcame 2 vecinos Yo soy el que le está diciendo eso ¿Vale? Ustedes les pueden decir Que les marque 6 objetivos Con un vecino 6 objetivos Con 2 vecinos Este 3 objetivos Quizá con 4 vecinos Etcétera Esa información Yo se la estoy pidiendo 24 Creo que el 24 No lo tenemos Entonces ingreso El 24 Ok Del 35 Al 32 35 Al 32 Luego del 14 Al 29 Así Todo eso Y luego del 10 Al 33 Aquí está Del 33 Ahí se me fue Una más Y nada más No le aposté al 10 Pero aquí está Esto es lo que me dice al 10 Vemos que mis apuestas Todavía son las más bajas Eso es importante Ya lo vieron La otra vez Igual con la apuesta baja Yo seguí la progresión Y ahí fue donde perdimos 6 de la cruz Lo ingreso Entonces ahorita Es lo mismo Es lo mismo Estoy siguiendo Desde el 19 Hasta el 8 Estoy siguiendo Con mi apuesta más baja Porque si en algún momento Toca subir la apuesta Yo voy a subir la apuesta Ok Ahora Déjenme ver Con cuánto empecé Ok Empezamos con 215 soles Y ahorita Tenemos 202 Más 3 205 Voy perdiendo 10 soles Lo podemos recuperar Rápido Si Pero necesitamos Victorias consecutivas Necesitamos Que caiga En esta zona Del 0 5 No tenemos Ese 5 Ojo Que la ruleta Azure No se deja Para nada Del 23 Al 16 23 Al 16 Aquí está Luego dejo 2 1 2 3 4 5 1 2 Luego 1 2 3 4 5 Va al 22 Y el 18 Hasta el 18 Y luego del 12 Al 0 Acá está 12 Al 0 Vale Estamos con todo Estábamos echándole La mayor cantidad De ganas Si este saldo Empezamos con 1000 Aquí veríamos Que íbamos perdiendo Con poquito Como poquito Vamos a ver Si ahorita ganamos Y les digo Ojo Que si la apuesta Sube Yo me voy a poner Todavía muchísimo Más nervioso Porque voy a subir Mi apuesta Con el 0 Ganamos Ahora es desde El 29 Hasta el 2 Vale 29 al 2 Donde está ese 29 Debe de estar Por el 7 Aquí está 29 Al 2 Ahora Están de acuerdo Que sin esta ruletita Costaría un montón De trabajo Apostar Esta Es necesaria Apostar Para cuando se va A apostar Por zonas Vale Es bien 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 Importante Porque si lo hacemos De manera individual No vamos a poder Nos va a costar Mucho trabajo Este Déjenme ya Oculto ese historial Ya no nos sirve Ahorita para mucho Porque ya nosotros Vamos ingresando Los datos Vamos a ver Zona del 0 Se nos fue 20 20 Y estuvo cerca Estuvo cerca Otro poquito Y cubriamos ese 20 Ok Ahorita no recomiendo Apostar No voy a apostar Vale No voy a apostar Ahorita esto está cerrado Hay que tener en cuenta Que de las veces Que ahorita llevo jugando Una No tenía que haber apostado Vale De modo que Más o menos Estoy apostando 3 soles Por ronda Eso significa Que si tengo Casi 204 Más 3 soles Serían 207 Vamos perdiendo 8 soles Es poco Estamos soportando Bien las derrotas Estamos soportándolas bien Ahorita vamos a ver Cuál es el número Que cae Cae el 23 De nuevo yo lo ingreso Y me dice Que no apueste Que no apueste Aquí está Desde el 6 hasta el 1 Que no apueste Me está recomendando Apostar casi En la zona Enfrente del 0 Este es un buen momento Para decirles En que consiste Esta herramienta Vale Lo que se está haciendo Es que Winners Está midiendo La velocidad De la crupier Por ejemplo Por eso aquí aparece Si el giro Va hacia la izquierda O va hacia la derecha Este debe de ser Un giro En sentido Contrahorario De las agujas Del reloj Y vemos que vamos bien Cuando lo estamos usando Nada más tenemos Que cuidar bien Este Hacia que lado Está girando Nuestro primer número Vale Ingreso el 12 Ya me recomienda Apostar Del 20 al 22 Vale Desde aquí al 22 Son 5 números Es 1 2 3 4 5 Luego dejo 2 Sin apostar 1 2 1 2 3 4 5 Va al 3 Y luego del 32 Al 21 Ahorita se viene Una parte interesante Vale Y luego 1 2 3 4 Y me faltó El 36 Y el 11 Les digo Que es lo que hace Winners Winners mide la velocidad A la que lanza la bolita A la que lanza la crupier Por ejemplo Va sacando datos Cuando cae el 32 La gira hacia ese lado Y casi siempre cae 5 5 casillas Al lado del 32 Y cuando la gira Para el otro lado Cae 6 7 casillas Al lado del último número Entonces Winners Está midiendo Esa velocidad Que es lo que acaba De pasar Cambio de crupier Cada crupier Lanza la bolita A una velocidad Completamente distinta Y en este momento Vamos a poder Empezar a ver Que puede ser Este Unas rondas Con otros números Completamente opuestos A los que nosotros Estamos jugando Vale Tengo que apostar Hasta el 33 Ok Entonces Original Sons Aquí dice La bola ha caído 20 posiciones Más a la derecha Desde donde fue lanzada Ya lo vieron Ese es el trabajo De esta herramienta De Winners Tenemos varias herramientas Esta lo que hace Es intentar medir La velocidad A la que la crupier Está lanzando la bolita Ok Es lo que hace esto A ver Del 14 al 18 Ok 1 2 3 4 5 Y bueno Posiblemente Aquí Lo ideal Sería No apostar Esperar Hasta que la crupier Lance algunos giros Y luego otra vez Volver a apostar Vale Eso es como que Sería lo ideal Pero nosotros Estamos en un video Estamos probando Winners No podemos dejar Pasar tanto tiempo Aparte de que Este es un experimento Para ver Que pasa Cuando hay cambio De crupier Es muy probable Que ahorita Nos marque Muchas derrotas ¿Por qué? Porque cada crupier Va a lanzar la bolita A un lado distinto Del 25 al 5 Desde aquí Hasta el 5 Necesitamos Una racha De victorias consecutivas Para intentar Recuperar Porque ahorita Si ya estamos Perdiendo un poquito Más Ya estamos perdiendo Un poquito más Ya está una derrota Que se siente ¿No? Ahora Con unas 3 victorias Consecutivas Ya prácticamente Recuperamos Pero Está costando trabajo Y más Porque ya hubo Cambio de crupier Necesito que caiga Como por esta zona Que está acá 28 No tenemos el 28 De nuevo Winners No está pudiendo No está pudiendo Winners 1 2 3 4 5 Luego desde el 0 1 2 3 4 5 Luego desde el 34 Al 36 1 2 3 4 5 Y luego desde el 1 Al 9 1 2 3 4 5 Gente Por más oportunidad Que le estamos dando A winners Se nos hace imposible Vencer a la ruletita Azure No sé si esta batalla La demos por muerta Y mejor convenga Aplicar winners En otra ruleta No sé Porque le estamos dando Su oportunidad Pero está costando Trabajo El 18 No lo tenemos No tenemos ese 18 Desde el 1 Al 3 Desde el 1 Al 3 Ahora Que es lo que voy a hacer Gente Tenemos que saber En que momento Retirarnos Y yo creo que Lo que voy a hacer Es Lo que voy a hacer Es Pierdo 3 veces Y nos vamos Ok Ya llevamos Una enorme racha Donde toca Derrota 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 Una enorme 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 Racha Este Perdemos 3 veces Y nos vamos Ok Vamos a ver Si en estos 3 giros Podemos ganar Un poco 28 Por fin Por fin Por fin Ya está sacando Winners Un poco La Desde el 29 Al 35 Al 35 2 3 4 5 Del 0 Al 4 1 2 3 4 5 Del 34 Al 36 1 2 3 4 5 Y del 1 Al 9 1 2 3 4 5 Ahí está Winners Ya está empezando A analizar Un poco La velocidad De la crupier De hecho Aquí ya lo cambió La bola Ha caído 34 posiciones Más a la izquierda Desde donde fue lanzada Winners Ya está empezando A hacer su trabajo Ojalá que en este ratito Resulte efectivo 31 Lo tenemos Venga Venga Vamos por esas victorias consecutivas Son las que nos hacen ir para arriba Del 19 Al 25 1 2 3 4 5 Y luego del 24 Al 28 Vale Vamos a arriesgarnos Así Venga 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 Así se puede Gente Winners Si es hasta ahí Hasta Si hasta ahí Winners Ya está Intentando medir Otra vez La velocidad A la que esta crupier Lanza la boleta Ya nos está dando Resultados más acertados Cuando recientemente llegó Fue donde más se complicó Pero vamos a ver Si continuamos Con esta bonita racha Vale 3 victorias consecutivas Hazlo winners Ayúdanos Danos esa win Danos esa victoria 19 Si lo tengo Si lo tengo Si lo tengo Venga Ahí vamos Winners Confío en ti Del 7 1 2 3 4 5 Luego del 32 Al Bueno Son 5 números 3 4 5 Al 21 Luego del 17 Al 13 1 2 3 4 5 Y el último Del 23 Al 10 1 2 3 4 Digo Del 23 Al 16 Vale Gente Ahí vamos Se viene la remontada Épica 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 Si lo podemos Hacer Por favor Por favor Que siga cayendo Winners Ya está empezando Llegó la crupier Y rápido empezó A sacar todas las estadísticas No Cerquita Cerquita Vean Fui a un número Que habíamos dejado Ahí suelto Fui a un número Que habíamos dejado Suelto Pongo el 26 Que no apueste Que no apueste Dice Ok Ok Llevamos una derrota Yo les dije Perdemos 3 Y nos vamos Pero en esta racha Recuperamos 10 soles Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahora les digo Les digo Cada quien Debe de detectar Cuantos objetivos Marcar Y cuantos vecinos Posiblemente Si yo hubiera elegido 3 vecinos Sé que estaría Abarcando una zona enorme Pero eso Me ayudaría A obtener Quizá más victorias Vale Vamos a ver Que número Cae El 3 El 3 Era De los que recomendaba Winners El 3 Venga Desde el 31 Al 0 Desde aquí Desde el 31 Al 0 Venga Vamos 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 Desde el 31 Al 0 Y del 13 Al 8 El 3 Está aquí 1 2 3 4 5 Ahí está Vale Que es otro detalle Que es otro detalle Que a mi no me da tiempo De que a los objetivos Les ponga dos fichas Y a los vecinos Una ficha No me da tiempo Eso yo lo configure Como mi apuesta Es de punto 2 Por eso me marca Exactamente Cuál es la apuesta Que yo tengo que hacer Creo que es nuestra El 7 Lo tenemos Venga Ingreso el 7 Ahí vamos Desde el 14 Al 0 Y luego el 6 De la cruz Desde 1 2 3 4 Desde aquí Al 0 Y luego el 6 De la cruz Es el objetivo Pero es del 17 Al 13 Desde aquí 1 2 3 4 5 Ahí está Y aquí se los muestro Desde el 14 Al 0 Y del 17 Al 3 Les digo Realmente Winners Me está marcando El objetivo 9 29 3 Y 6 Esos son los objetivos Que me está marcando Pero yo le estoy diciendo Que me dé 2 vecinos También al lado De los objetivos ¿Vale? Vamos a ver Gente Vamos a ver Si esta es victoria Se vendría Una 6 De la cruz Ojo Que el 6 De la cruz Era el objetivo El 6 De la cruz Era el objetivo Ahí yo hubiera ganado Muchísimo más Desde aquí Hasta el 13 Ojo Eso era algo Que no se los había comentado Varias veces Winners Ha acertado A los objetivos Ahí estaría Ganando el doble Estaría ganando el doble Pero muchas veces Apenas Si me da tiempo Por eso aquí me pone Que gano 10 Porque acertó Exactamente al objetivo Ahorita el objetivo Es 31 19 2 6 ¿Vale? Ahorita ese es el objetivo Ahorita ese es el objetivo Vamos a ver Si sale Sale el 32 ¿Vale? Sale el 32 Entonces acá vamos a poner 32 32 Y ya se viene 28 a 25 Desde el 21 2 3 4 5 6 7 8 Al 25 Y luego del 30 Al 5 1 2 3 Y me faltó 23 10 5 Me faltó 23 10 5 Me faltó eso 23 10 5 Vamos a ver Si ganamos Está casi Aquí al ladito Quiero que caiga Esa zona del 0 Por favor 4 Lo tenemos Del 28 Al 2 Del 28 Al 2 Venga Venga Gente que se viene La remontada Del 28 Al 2 Venga Vamos con todo Ahí está Y luego en frente Es del 10 Bueno es del 10 1 2 3 4 5 Son 5 números Porque es mi objetivo Más los 2 vecinos Gente estamos a punto De remontar Ojo Ya lo vieron Ya lo vieron Donde funcionó mejor Donde llegó la crupier Empezamos a perder Empezó a recopilar estadísticas Una vez que las recuperó Casi Casi Mucha win Casi Casi Mucha win Y esta puede ser win Venga 21 Tenemos el 21 Tremendo Del 26 Al 27 Gente Del 26 Al 27 1 2 3 4 Se calentó la cámara Pero ahorita regresa Vale Y luego es del 5 Al 1 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Déjenme apago la cámara La vuelvo a prender Y yo creo que con esto Vamos a terminar Vale Yo creo que con esto Vamos a terminar Ya estoy a punto De regresar Con la cámara Ya andamos Por acá Ya andamos Ya andamos Vamos a ver si ganamos Necesito que caiga esta zona de acá Esta zona de acá Venga 6 de la cruz Tenemos el 6 de la cruz 6 de la cruz Lo tengo Ojo Del 4 al 13 Del 4 al 13 Venga 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 Del 4 al 13 Ya lo vieron Donde fue el momento Bueno Ahorita les digo 1 2 3 4 5 Y luego es del 20 Al 22 1 2 3 4 5 Donde es el momento Donde Winners funcionó De manera más óptima Cuando nos hicieron El cambio de crupier Se perdió Poco a poco Empezamos a meter los datos Y empezó a dar Las mejores estadísticas Vale Vamos a ver Si este tiro Lo podemos ganar Un tiro Importantísimo 28 No lo tenemos Ok Ok Vamos a hacer algo Ingreso Ingreso al 28 Y ya no recomienda Apostar Ya no recomienda Apostar Ok Hay que pensar esto Con calma Que fue lo que pasó Lo primero Tengo 210 soles Acuérdense que una Yo la aposté De más Tendremos como unos 213 soles Vamos a minimizarlo Si actualizo Perdimos 5 soles Pero con lo que yo Me arriesgué Perdimos 2 soles Vamos a traer Winners Que fue lo más Importante Que si yo hubiera Empezado a usar Winners Desde el momento En que me hicieron El cambio De crupier Los primeros tiros No me hubiera Recomendado apostar Pues porque apenas Estamos ingresando Los datos Pero después Ya cuando me hubiera Recomendado apostar Fue casi Pura win Vale Así es como funciona El cilinder boss De winners Así es como funciona Intenta medir La velocidad A la que la crupier Lanza la bolita Para intentar predecir Los objetivos Y nosotros calcular Cuantos vecinos Queremos que nos de Vale Aquí podemos ver Que en promedio La bola ha caído 22 posiciones Más a la derecha Desde que fue lanzada Ok Entonces Nos vamos perdiendo Pero yo me siento feliz Porque Ya tenía como 180 soles Y alcanzamos a ganar 30 soles Tuvimos una racha De gane 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 ¿Cuál es otro detalle? Como esta ruleta Es rápida No me da tiempo De subir la apuesta A los objetivos Porque si le hubiera subido La apuesta A los objetivos Varias veces Si cayó El objetivo Que estaba marcando O sea El número exacto Que dice que iba a caer Cayó Y hubiera alcanzado A ganar el doble También hay que tener Eso en mente ¿Vale? Termino con 210 soles Contemplen La apuesta De más que hice Cuando no me recomendó Y contemplen Que yo estuve jugando Con el historial De varios Crupier Y aparte Contemplen Que Varios de los objetivos Donde si salieron No pude subir La apuesta ¿Vale? Creo Creo que lo podemos Topar como una victoria Frente a la ruleta Sure ¿No? Háganme ese favor Por favor De tomarlo Con la victoria Si se quieren registrar En Winners A ver Vámonos acá Este En la descripción Del video Les dejo el link ¿Vale? Les dejo el link Para que se unan Estos son los precios Estos son los precios Desde mi link Van a tener descuentos ¿Vale? Y van a tener licencias Por siempre Por siempre De hecho Vean Para que ustedes vean Para que ustedes vean Las personas Si están comprando Winners El miércoles Compraron Lunes Compraron Domingo Viernes Jueves Viernes Lunes Domingo Sábado Ahí está Y están comprando Las licencias De uso De tres meses Licencia de uso Un mes Ese es un pack Licencia de uso De un mes ¿Vale? Aquí están ustedes 1979 usuarios 300 305 ventas ¿Vale? Yo me llevo Una parte de la comisión Pero pues Eso es Aparte ¿Vale? Aquí yo soy Completamente transparente Y ustedes lo están viendo Ustedes deciden Cómo sacarle Provecho Y yo aquí Les hago Como que Un resumen O un experimento De cómo lo pueden usar ¿Vale? Amigos Espero que el video Les haya gustado Link de Winners En la descripción Aprovechen las promos Del grupo premium De apuestas deportivas Y del club de póker Ah Del club de póker Si alguien Mandó su Si alguien hizo un depósito Mándeme la captura A mi Instagram Yo la veo Se la paso a la gente Y ellos les van a dar Su dinero O su 50% A su cuenta De máximo 10 dólares ¿Vale? Yo me tengo que despedir Y nos vemos hasta la Próxima